Amigos de Fibastar.com, un nuevo video y arrancamos con las camisetas de la Major League Soccer Una de las ligas que más está creciendo, no solamente a nivel de los jugadores Del nivel que tiene la competencia, sino también dentro del FIFA Con un estadio nuevo que se sumó al estadio del Red Bulls Y también con muchas fases nuevas en varios equipos Sobre todo el Atlante United sumaron muchas caras nuevas Colorado, Rapids y Columbus Creek Vamos a sumar ahí los kits, local y visitante, local y visitante del Columbus La Major League Soccer también tiene un tipo de acuerdo Igual como tiene la China con Nike, lo tiene la Major League Soccer con Adidas Todas las camisetas son Adidas de la Major League Soccer Pero por lo menos tiene un poco más de onda que las Chinas Que son bastante, que dejan bastante que desear Ahí estamos viendo el equipo, el nuevo equipo El Cincinnati Vamos con Dallas Y el Houston Dynamo Algunos equipos tienen más caras que otras Sobre todo Houston Dynamo es uno de los equipos que pocas caras tiene dentro del juego Tiene muy poquitas, son las que tiene Son de aquellos jugadores que Estuvieron en otro equipo y se sumaron ahora Montreal Impact Tiene un montón Es uno de los que más tiene Como Los Ángeles Galaxy Vea que linda esta camiseta Los Ángeles Galaxy Red Bull New York Red Bull Que más podemos hablar Los que están en Seattle Sounders Son como de los equipos que más tiene Minnesota también tiene varias Ahí tenemos a Los Ángeles Football Club Local y visitante Y Minnesota Local y visitante Vamos con el New York City Fútbol Club También es uno de los que más tiene New York City Local y visitante Y justo toca uno que no tiene cara El Orlando Local y visitante Club que tuvo a Kaká En sus líneas Filadelfia y el Portal Timbers Filadelfia local y visitante Ahí lo tenemos al mexicano Local y visitante Local y visitante del Timbers Que tiene algunas Hay que esperar que a ver si los canían ahora nuevamente Que está Brian Fernández También para los jugadores argentinos Real Salt Lake Y el Red Bulls Estamos hablando antes El Real Salt Lake es uno de los que también tiene pocas caras Siempre está el Capitán Rasta Ahí Beckerman Local y visitante de Red Bull Muy buenas Las dos Me gustaron mucho las dos camisetas de Red Bull Vamos con el Revolutions Y el Seattle Saunders Local y visitante de Revolutions Local y visitante del Seattle Saunders Muy buenas camisetas Me gusta esta Muy lindo este verde Y cambiaron la propaganda Le sacaron el Xbox Chau Xbox En Seattle Saunders San José Y Sporting Kansas Local y visitante Local y visitante Y cerrando con Toronto Y el Vancouver White Cups Toronto local y visitante Indra camisetas Y Vancouver local y visitante En la Mayor League Soccer Así que señores Vimos todas las camisetas No se olviden que vamos a estar subiendo muchas face Ahora de FIFA 20 No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Para estar al tanto de todo el contenido De FIFA 20 Todo lo que tenés que saber de FIFA 20 Lo vas a ver acá en el canal Nos vemos Chau Y no se olviden de dejar su like Chau